Hola que tal mi gente guapa del mundo, soy Andrés Suárez En el vídeo de hoy vamos a resolver muchas dudas Y muchas preguntas que teníais y se van a ser resueltas Os digo esto porque hace muchísimo tiempo que no hago vídeo Y por eso, primero de todo, os pido perdón Porque he estado muy ocupado, he estado haciendo muchas más cosas Aparte de que, bueno, pues he tenido algún problemilla Pero bueno, todo solucionado Así que aquí estoy de nuevo Para un nuevo vídeo En el día de hoy os quería comentar un poquito Cómo fue mi experiencia con el tour que hice Coming As en México Y la verdad es que fue uno de mis proyectos Que vi con un poco más de luz Porque claro, siempre lo que yo he hecho durante toda mi vida Ha sido pues ser contratado por discotecas Por antros, por eventos En los cuales pues yo iba hacia mi trabajo Cobraba un dinero y me iba, ¿no? Pues esta vez lo que he querido hacer Ha sido pues crear mi propia fiesta Para que en este caso yo pudiese invertir un dinero Para llevar una fiesta buena Que no digo que no las haya en México Pero bueno, buena en el sentido de que organizada por mí Entonces lo que yo quería era un poquito pues Traer lo que serían las fiestas de aquí De Europa, de España Para que vosotros pudieseis disfrutar Y así fue O sea, por todos los medios Por todos los baches que tuve A lo largo de la organización de este evento Al final lo logré Llevé todo el material que quise para la fiesta Llevé a toda la gente que yo quise para la fiesta Uno de ellos fue Pablo Lox Que por cierto tengo que dar las gracias por todo Y bueno, pues toda la fiesta en sí Pues se pudo llevar a cabo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que voy a ser así de claro Porque yo sabes lo que pasa Que yo siempre soy muy claro Pero a veces no me pongo serio Y esta vez voy a ser un poco serio Porque, mira Yo lo que hacía en estos antros era Rentar el lugar Y entonces yo rentaba el lugar Como si yo fuera el dueño del antro Y yo me llevaba todo el dinero que ganaba En este caso Digámoslo así, de esta manera Para que lo entendáis En este caso Los antros En los cuales yo iba A hacer el evento Se despreocupaban por completo En el sentido de que De que claro Como ya habían recibido ese dinero Pues ya no querían Moverse más No hacían publicidad No mostraban ningún tipo de interés ¿Por qué? Porque ellos ya están ganando dinero Les da igual ganar Si yo gano menos Más Si no gano Les da absolutamente lo mismo Hubieron dos antros Los cuales al final Tuve que hacerlo así De hacer el 50% De las ganancias Porque Sinceramente no podía Llegar a ese A ese precio ¿No? Ahí es cuando el antro Empieza A hacer publicidad A A A volcarse En el evento A A preocuparse Por el evento ¿Por qué? Porque ellos van a ganar Lo mismo que yo ¿Tú me entiendes o no? Y es por eso que tuve Muchísimos problemas Voy a hablar de dos ciudades No voy a hablar de ninguna discoteca Ningún antro en concreto Porque tampoco Quiero darles publicidad Pero todos vosotros Sabéis Que Que antros son Uno fue en Monterrey Y otro fue en Tabasco El mismo Dueño de De Tabasco También fue El mismo Es el mismo dueño De De Veracruz ¿Vale? Y yo Con el dueño de Veracruz Yo tuve unas palabras Yo le pagué Toda la cantidad Que me pidió Que no es poco ¿Vale? Y él me dijo En esa fiesta Que la organización No estaba muy buena Pero que no me preocupara Porque En 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 este caso En En Tabasco En el siguiente En el siguiente evento Iría Iría muy bien ¿Vale? Entonces que no me preocupara Entonces si No me tengo que preocupar Porque Sabes Que 100% Voy a tener Un público ¿Por qué no me dejas De pagar la mitad De lo que yo Tenía que pagarte Para poder rentar ¿Qué hiciste? Te quedaste Con mi dinero Te quedaste con mi dinero Y te quedaste con el dinero De toda la gente Que pagó todas las entradas De preventa Por mi web Pero ¿Qué pasa? Que la gente Vosotros Chicos Chicas Me estáis pidiendo a mí El dinero De las entradas Que habéis comprado Por la En preventa Por mi web Y sí Yo soy El que pone la cara Pero el que pone el antro Es el dueño del antro ¿Me entiendes? Entonces el dinero Que yo le pagué al antro Para poder reservar Para poder hacer la fiesta Que es también para vosotros Ellos se quedaron con mi dinero No hice la fiesta Pero tampoco me devolvieron el dinero Ni siquiera me devolvieron la mitad Yo para poder recuperar ese dinero Les comenté Que vale No hacía falta Que yo me quedara Con las ganancias de esa noche Como mínimo que fuera Para hacer mi show Me fuera para mi casa a dormir Y que me devolvieran El dinero que yo había pagado Tanto en Monterrey Como en Tabasco Y en ninguna de las dos Que son dueños diferentes En ninguna de las dos Quisieron aceptar un trato Y sí Estoy muy cabreado por eso Porque yo he perdido Más de 15.000 euros En esta fiesta Y no estoy culpando Directamente a estos dos Pero estos dos Hicieron que yo Dejara De ganar Un dinero Que supuestamente Me confirmaron Al 100% Que ganaría eso Muchísimo más No pasa nada Porque de los horreles Se aprenden Y yo voy avanzando Yo no me voy a preocupar Por el dinero El dinero se gana Se pierde Se gasta Y se vuelve a ganar otra vez No tengo ningún problema Por eso El problema El problema que hay Es la falta de interés Que tiene Por parte del antro Porque yo haga un evento En su Ciudad Que supuestamente El nombre del antro También aparece En los flyers ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Y es por eso Que yo quería aclarar Todo esto Después de tanto tiempo Que no había Hecho video Porque estaba pensando En hacerlo En no hacerlo O sea Estaba intentando Insinuar Por todas las redes sociales Que podría llegar A hacer un video De estos Y llega un momento Que uno se harta Porque hasta el día de hoy Aún estoy teniendo Problemillas ¿Me entiendes o no? No se estoy diciendo Que yo Sea aquí El máximo organizador De un evento Porque yo Es la primera vez Que organizo un evento Tan grande Pero Tampoco hice las cosas Tan mal Como para que Me pegaran las patadas En el culo ¿Vale? Eso también es así Por parte de algunas personas Del equipo De Andrea Suárez Que no voy a dar nombres Me ayudaron mucho Pero también Me estuvieron fastidiando Bastante ¿Vale? Algunas personas Se portaron mejor Algunas otras personas Se portaron peor Bueno pues Es lo que hay Es un Simplemente es Un evento Es una fiesta Es una empresa Es un trabajo Y a veces sale bien A veces sale mal No pasa nada En el primer evento Que tuve Que fue En Querétaro Sabéis perfectamente También en qué club Y qué antro Estamos hablando Me topé anteriormente Para organizar Todo este evento Con un señorito Que tampoco voy a dar nombres Porque no me interesa Ni darle publicidad Ni darle más Hater No quiero Porque ni se merece Una cosa ni la otra Sinceramente Y simplemente Pues desaparece De mi vida Y punto Este señorito Ese señorito Me robó Me robó Directamente me robó Y me robó en mi cara Y encima luego Quería seguir trabajando Conmigo Y me quería seguir robando Porque la persona Que roba una vez Roba dos Tres Cuatro Y cinco Y yo soy una persona Muy honesta ¿Vale? Y esta persona Me sigue debiendo Un dinero Que ni siquiera Le voy a pedir Porque sí que no me lo va a dar Porque no sabe Dónde caerse muerto ¿Vale? Como fue la primera fiesta Ahí empecé mal Claro Si desde la primera fiesta Empiezas a perder dinero Las otras es como que Te cuestan un poquito más Seguir avanzando ¿No? Es por esto Por el cual Es el mayor problema Que tuve en esta fiesta Porque para mí Fuiste un problema Y lo sabes perfectamente A principio me ayudaste muchísimo Y encima Esa ayuda Que yo te la estaba pagando Me la quisiste cobrar doblemente Y las cosas no se hacen así Porque si tan profesional eres Deberías de haber Puesto un poquito más De tu parte Y el dinero que se perdió Según tú Por X motivos Que no voy a darlos aquí Fue tu culpa Fiste tú el responsable De perder ese dinero Pues ese dinero Me lo tenías que haber devuelto Y seguir trabajando conmigo Hasta el último momento Como hizo una persona Que en esta ocasión Sí que voy a dar nombres Que es Daniel En este caso Daniel Que no voy a dar más Ni tampoco voy a dar apellidos Porque quiero que sepa Que es él Esta persona me estuvo ayudando Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Me está ayudando todavía Y esta clase de personas Son las que realmente valen Porque si yo Tengo que poner Dentro de lo que es una balanza Todo lo que me he llevado de México Es Por vuestra parte Toda la gente que vino Y quiso venir Pero no pudo Porque los covers Eran bastante altos Disculpadme No Volver a cometer este error Tengo que dar las gracias A todo el mundo Que se volcó En todas las fiestas En todas Las que se hicieron Y en todas Las que no se hicieron Pero quisisteis venir Y disteis Todo Todo lo que pudisteis Para poder venir Todos vuestros comentarios Todos vuestros mails Todos vuestros mensajes Los recibí todos Y los leí todos Absolutamente todos Los que me pedías Que devolver el dinero También os comenté Que le enviáis un mensaje Al En este caso Al dueño del antro Porque sinceramente Vosotros que pensáis Ponedme en los comentarios ¿Creéis que realmente soy yo El que tengo que pagar Este precio? Cuando yo ya he pagado A cada antro Como 5000 euros Hacer la conversión En peso mexicano No, no me lo merezco Tampoco perder tanto dinero ¿No? Entonces Es un poco Globalizar La parte negativa De todo este viaje a México Y no por esto Me voy a rendir en México Porque sinceramente Es el El país El primer país El que está en la cabeza De seguidores que tengo Entonces yo Sinceramente Le debo muchísimo A mi gente guava de México Entonces Para mí Sois muy queridos Los programas que yo tuve No tuvieron nada que ver con vosotros Sí que es verdad Que la gente que me jodió Fue gente mexicana Pero también me está jodiendo Gente española Gente De todas partes del mundo Entonces no me O sea No me importa ¿No? Porque realmente Haters es por todas partes Y es gente que te quiere joder más todavía Vamos a A finalizar un poco El tema de México Globalizando De que yo todavía estoy pagando Por la fiesta de México Eso lo digo por la gente Que se está ahora veraneando Con el dinero de Andrea Suárez No pasa nada No os preocupéis Ya os he comentado antes Que el dinero viene y va No tengo ningún problema Quería explicarlo a todos vosotros Y quería también comentaros Que tengo muchos proyectos nuevos Que tengo Más visión de futuro Yo no me paro por haber tenido Una piedra en el camino Se aparta Se sigue Te vas a encontrar más Pero bueno Pues seguiremos apartándolas No pasa nada No tengo ningún problema En este momento En este momento de la vida Estoy en un momento De reflexión De ahorro de dinero De pagar mis deudas Estoy pagando también mis deudas A poco a poco Gracias a que tengo amigos Como Pablo Vlogs Por todas partes O sea Eso está claro Eso no hay duda Que es así Para la gente que se siente afectada En su mente se le quedará El error que tuvo O que sigue cometiendo errores No sé No quiero alargar más Porque quiero que este vídeo Quede así Quiero que quede Como la experiencia Malas Malas Muy malas Y no tan malas De Andrea Suárez en México Y también os quiero comentar Algo para mi próximo vídeo Y es lo siguiente Yo tengo un número Del teléfono De Whatsapp Que ya sabéis todos perfectamente Donde me estabais comentando Siempre vuestras dudas sexuales Ahora Me podéis seguir enviando Esas dudas sexuales Para poder hacer otro vídeo Pero sabéis lo que me interesa ahora Hacer un vídeo Con dudas Pero que no sean sexuales Completamente diferentes Que sean ajenas a mí Cualquier duda ¿Por qué? Cuando me limpio el culo Me limpio, me limpio, me limpio Y nunca sale el papel limpio Pues por eso es una duda ¿Por qué? Me tiro por un balcón Y cuando llego al suelo ¡Pum! Me reviento la cabeza ¿Por qué? Si me meto el dedo en el ojo Me quedo ciego Pues yo que sé Preguntas tontas Más tontas Menos tontas Cualquier pregunta ¿Por qué odio a mi suegra? ¿Por qué? Cuando duermo Me gusta estar abrazado A un oso de peluche Yo que sé Me vienen cosas a la mente Pero hay muchísimas cosas Que vosotros Tenéis dudas tontas Que me las preguntáis A diario Y no hay ningún problema Para que me las respondáis En este momento Así que nada Me despido Volvemos Al canal Vuelvo Pisando fuerte Así que nada Te mando un beso o dos Soy Andrea Suárez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!